Con el apoyo de un abogado experto en apelaciones, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán presentó un recurso legal contra la sentencia a cadena perpetua. Más 30 años adicionales de prisión, que le fue dictada el pasado miércoles en una corte de Nueva York por 10 cargos de narcotráfico. El recurso, interpuesto por el abogado Mark Fernich, consta de una sola hoja en la que se recurre a la corte de apelaciones del segundo circuito la sentencia emitida. Se prevé que el proceso de apelación demore hasta un año. Aunque el documento fue publicado hoy lunes, se informó que fue presentado el jueves pasado. El Sistema Federal de Prisiones también confirmó, a través de su sistema de localización de prisioneros, que El Chapo Guzmán se encuentra ya en la prisión Supermax, en las cercanías de Denver, Colorado, a donde fue trasladado con máxima discreción la semana pasada. El New York Post publicó el viernes un video de los últimos segundos de El Chapo en Nueva York, en el que se ve cómo lo trasladan a un helicuerto del Bajo Manhattan con un extenso despliegue policial. Las autoridades aceleraron el traslado del capo a pesar de que la sentencia del juez Brian Cougen había establecido que tardaría 60 días la decisión sobre la cárcel a la que sería enviado El Chapo. La prisión, cuyo nombre oficial es Administrative Maximum Facility, ADX, está considerada como una de las más seguras del mundo y está a 90 millas al sur de Denver. Sus celdas son paredes de cemento y a prueba de sonido para evitar la comunicación con otros reos. Los reclusos pasan 23 horas a solas, con contacto mínimo con personal de la propia prisión, con información de agencias. Más información en el blog del narco.com.